La Fiesta Braga La Fiesta Braga La Fiesta Braga En 1991 nació Sociedad, un programa que se burló del poder en una época de muchos cambios, impulsados por el gobierno del entonces presidente César Gaviria. La Fiesta Braga Señor, ¿ese era el ministro de qué? De obras. Ah, era el ministro de obras y esas fueron sus declaraciones. La guerra sobre los mercados internacionales. Vemos como el señor ministro de agricultura, de desarrollo, sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra. Bueno, nosotros vamos a remover los obstáculos. Bueno, ministro. Bueno, ministro, ahora sí de verdad, ¿sí va a haber guerra? O sea, hay que preguntarse a los protagonistas de la guerra. No, no, pues ustedes si quieren siganse haciendo. Si va a haber guerra, si va a haber guerra. Bueno, esa es una pregunta, ¿qué haces a los protagonistas de la guerra? Pero luego no son el ministro Jómez y usted. Nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra, nosotros estamos buscando la paz del país. ¿No hay una guerra contra la inflación luego? Una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo. El gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada, pero con intereses más altos. Patricia Jaramillo, TVO y Bogotá. Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes. Desde la casa de Nariño les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. ¿Y Abdon? Esto sí es lentitud. ¿Aló? 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 ¿Faustino? No, no, no. Emerson de Francisco. ¿Cómo estás, hombre? Bien, presidente. Muy bien. ¿Y usted? Muy contentos por tus éxitos. Gracias, presidente. Nosotros también. Aquí tuvimos la oportunidad de ver el... El último programa. El de la muerte y la violencia. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente. A pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla. Yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Bueno, pues estamos muy contentos todos acá en Colombia. Toda la fanaticada está siguiendo con mucha emoción tus éxitos y todos estamos muy confiados en que vas a continuar los... Los programas, sí, presidente. Diciendo una que otra verdad. No, de eso no nos cabe duda. Y nos has hecho quedar supremamente bien. Has hecho quedar muy en alto el nombre de Colombia. Te quiero pasar al ministro de comunicaciones. No, 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 presidente. Dígale más bien que yo lo vuelva a llamar. Que estén muy bien y saludos a todos los tuyos. Gracias, presidente. Lo mismo a la Milena y los niños. Un abrazo, señor presidente. ¿Y vieron la que viene a continuación? ¿Sufre usted de calambres cada vez que los congresistas viajan al exterior por cuenta de sus impuestos? Sí, señor. ¿Sufre usted de lumbago cuando un concecal se gira a cuantiosos auxilios? Sí, señor. ¿Sufre usted de dolor de espalda cada vez que se roban las empresas públicas de su ciudad? Sí, señor. ¿Le da tortícolis cada vez que los congresistas se suben el sueldo? Sí, señor. Entonces el fiscal se enoja y la corrupción se marcha. La corrupción le tiene miedo al fiscal. No, no, ¿y qué decir de la de allí? Y en todos los acontecimientos... No, pero mira la que viene allá. Oye, nena, baila conmigo. Oye, nena, baila conmigo. Baila conmigo. Vamos a bailar el rocador. En 1995 nació CUAC, el noticiero. Fue una parodia de la información y de los hechos que en esa época estremecían a Colombia. La crisis política del gobierno de Samper y el proceso 8000. Una sombra negra se echa a su casa, su finca, su apartamento, su empresa. Manos nefastas conspiran contra su tranquilidad y la de los suyos. No deje que el temor le arruine el humor. Confíe su seguridad a los profesionales de PatoCop, Vigilancia Privada. PatoCop cuenta con un equipo de celadores altamente calificados que velarán por sus intereses las 24 horas del día y de la noche. Expertos en el manejo de armas, de fuegos artificiales y sofisticados equipos de comunicación. Nuestros vigilantes se caracterizan además por su espíritu de servicio. Relájese y duerma feliz con PatoCop, Vigilancia Privada. Sus bienes y sus secretos seguirán siendo solo suyos. Ay, si me va a preguntar a mí que yo me lo vi cuando entraron los dos juntos en el carro y a mí estaban ahí, sí. Buenas noches, edificio Colombia, le habla a Néstor Elí. ¡Ay, la Lucía! ¡Dichosos los ojos que la escuchan! ¿Cómo dice? Sí, señora. No, no. Mato, cabrísimo. ¿No es que eso entra y salen y suben y bajan? Sí, güey, que se fueron todos por allá a una fiesta a la NASA. Una fiesta al espacio. Sí, llegaron todos de cinco a llevados porque les dieron aguardiente amarillo venteado. Sí, sí. Y ahí fue el doctor Gordito y todos. Y entonces el doctor Gordito arriba tiene preparada una repartición de una torta. Sí, y el doctor Serpa entonces tiene un sombrero así de panadero y está repartiendo las tajaditas. Y entonces eso, corren de la suite roja y van hasta la suite azul y vuelven y vuelven y así, sí. Y dijeron que lo único que nos iban a invitar era el cura Hoyos. Y no, que por triple... Ah, no, que por populista. Sí. ¡Oye, somas! Empezó, empezó. Ay, doctor. Buenas noches, edificio de Colombia. ¿Le hablan, Estorelí? ¿Quién? ¿El mismísimo administrador? Hola, doctor Gordito. No, señor, aquí cumpliendo mi deber patriótico. Sí, señor. ¿Y la señora Gacuín? Ah. ¿Y los perros? Sí, el presidente. Ah. ¿Y los niños? Ah. No, no, señor. No, pues cuando yo entrego el turno, pues me voy al barrio a dormir, señor. Gente, otras cosas, a ver si el doctor me lo puede mandar pavimentar. ¿Cómo dice? ¿Un cargo? ¿La vicepresidencia? Ah. ¿Qué? ¿Jefe único y la oposición? Uy, doctor. Uy, bacano el detalle que se acuerde de uno, doctor. Sí, señor. Sí, con mucho gusto, doctor. Claro, se le colabora. ¿Y qué me toca hacer? ¿Na? ¿Na? Uy. Bueno, doctor, con mucho gusto. Sí, señor, trato hecho. ¿Y la quincena? ¿Ah, sí? Uy, gracias, doctor. Bueno, señor. ¿Y si usted la embarra en la administración? Yo no digo nada. Uy, bacano, doctor. ¿Y si la embarra el doctor Perri ese que maneja el billete? No digo nada. Uy, bueno. Uy, sopa, ¿sabes quién bajó, doctor? El cura Hoyos, por lengua y largo. ¿Cómo dice? No, doctor. Bueno, sí, señor, no digo nada. Bueno, pero lo que pasa, doctor, es que hay algunas cosas que uno no puede ocultar. Sí, por ejemplo, sí, señor, ¿no? Que vinieron de la firma esa de fumigaciones, Salamanca, Valdieso. Sí. Y coyeron y encontraron que en todos los apartamentos hay carteles. Sí. Hay carteles grandes y carteles chiquitos. Claro, ¿y usted qué pensó que solo desalojando el que tenía vista al valle y con eso se curaba todo? Nada. Imagínese que el que tiene vista a Valle de Upar tiene cartelito. El que tiene vista a Tuloa tiene cartel. El que tiene vista a Pereira tiene cartel. El que tiene vista a Cartago tiene cartel. El que tiene vista a Dos Quebradas tiene cartel. Todos tienen cartel. Claro. Y entonces el doctor Fernanito Botero está ahí en el patio jugando con barro porque dijo que le iba a tocar hacer unos bloquecitos. ¡Guas! Uy, bajó la señorita Noemí. Buenas noches, edificio Colombia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Yes? Uy, ¿quién habla? Uy, señorita Noemí. Buenas noches. Ah, ya es buenos días. Uy, fue mucha. Sí, señorita Noemí. No. No, señorita Noemí. Néstor Lili. Sí. Yo vengo a generar aquí el que maneja la cuestión de la seguridad y el que maneja el ingreso y el egreso de personal al edificio. No, no, señora. Plata no, no, señora. Solo personal. Sí. Bueno, no. No, no, señora. El doctor Gordito no ha desocupado el PINHAO. No, señora. Él está muy amañado allá. Sí, señora. ¿Ah, sí? ¿Lo quiere reformar? No, no, señora. Le toca esperar. Sí. Ah, sí, sí. Sí, llegó un traste muy elegante. Sí. No, güey, que yo pensé que era el de los 86 colombianos que regresaron a su patria. No, es que aquí en este país se llevan los inteligentes y nos devuelven las mulas. Sí. No, no, señora. No, el niño Andrés no ha bajado. No, señora. No, el niño Manuel tampoco. No, no, señora. Bueno. Bueno, señora, que esté muy bien. Por aquí la esperamos, señorita Noemí. What do you want yes sir? What do you want yes sir? Sí, señora. No, 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 señora. No, pues se está vendiendo el del doctor Bile Frechete. Non, non, non grata. Sí. No, ese es el tercer apellido. Sí, ese es el apellido de la mamá de él. Non grata. Sí. Bueno. Bueno, señorita Noemí, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Uy, sopa, hazlo aquí. Ay, muerto. Buenas noches de edificio que los me agarran esto, ¿le lidi? Niño Andrés. ¿Qué, niño Andrés? No, no, señor. El doctor Gordito no ha desocupado el penthouse. No, no, es que te haya fan, es que me están esperando en la puerta. Sí, sí, señor. Bueno. Bueno, después le marco, niño Andrés. Bueno, hasta luego. Uy, todos están interesados en el penthouse. Y el pobre doctor Gordito no se le ha acabado el contrato. Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprende. Buenas noches de edificio con los me agarran esto, ¿le lidi? Uy, doctor Gordito. Bien, sí, señor. No, no, es un poquito asistado como usted, sí, pero bien. No, no, señor. El doctor fiscal salió. No, no, señor. Él no ha preguntado por usted. No, para nada. Sí, señor. Bueno. Yo le aviso. Ah, pero es que yo voy a subir un momentico al apartamento del niño Fernando. Sí, señor. Es que mandaron ponerle un aviso en la puerta. Sí, sí, señor. Bueno. Bueno, señor. Sí. Saludos a la señora. Uy, tan retrechero. Saludos, doctor. El aviso. Un momentico. Un momentico. Es que suena el otro teléfono. Sí, un momentico. Buenas noches, edificio Colombia. ¿Le habla a Nuestre Lee? ¿Cómo dice? No, no, no. Está equivocado. El penjado no se arrienda. No, no, no. No, sí, eso suele suceder. Es lo que se llaman las falsas especulaciones periodísticas. Sí. No, no, no. No, el administrador tiene un contrato fijo. Sí. No, en caso de que falle el administrador, pues lo reemplaza el otro, el vicealministrador. Sí. Un ciudadano de la calle. Sí. ¿Cómo? No, en caso de que se caigan los dos, entonces el problema es... ¡Ay, no! No, ni pensarlo. Imagínense que si se caen los dos, quienes eligen al que lo sucede son los directivos del Congreso. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Mejor llevo las cosas así, cierto? Sí, 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 no. No se preocupe. Y hay tanta especulación. Sí, hasta luego. ¡Ay, qué susto! Bueno, y entonces imagínense que le ha hecho esa película a todo el mundo. Buenas noches. Nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pobrecretud y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandalecto ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. ¿De dónde acá se ha visto que si le hago un escándalo a eso, si así funciona nuestra democracia? Ya lo advirtió bien el desviriladito este alcalde de Bogotá cuando dijo todos ponen y todos toman. Dejen el escándalo, caray. Dejen, chabás. Más bien voy a hacer alusión a un tema que por estos días se ventila en el Honorable Congreso de la República y hago referencia al Ministerio de la Cultura. No sé de dónde acá la primera dama le dio el antojo... Bueno, no solo a la primera dama, a las primeras damas, a doña Fanny, a doña Gloria, a doña Amparo Sinesterra y a doña Jaquín, les dio el antojo del Ministerio de la Cultura. Mis queridas señoras, por Dios, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? ¿De qué sirve? Les pregunto yo a ustedes cuatro. ¿De qué sirve un campesino bailarín? ¿De qué sirve un albañil poeta? Por Dios, este país ha funcionado siempre durante su vida republicana con el método de pan y circo. Señoras, por Dios, cojan oficio, ala, dejen la cursilería, señoras, por Dios. Además, sin presupuesto el Ministerio ni da votos, ni da puestos, ni da cargos, señoras, por Dios. Dejen trabajar y que viva la cultura para los puyana y los boteros. Buena. Les habla, como siempre, Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la dignidad y el decoro nacional. Se debate por estos días en el Honorable Congreso de la República dizque la obligatoriedad del voto. ¿De dónde acá nuestros gobernantes quieren popularizar un derecho? Un derecho y un privilegio de la gente de Vier. No entiendo por qué no vuelven a las fuentes de la democracia y a los ríos de la tradición y consultan las constituciones del siglo XIX cuando recordaban que quienes teníamos el derecho al voto éramos nadie más ni nada menos que los varones mayores de 35 años casados con renta superior a 1.500 pesos y que demostrásemos actos de inteligencia. ¿De dónde acá las mujeres pueden votar? Que dejen en paz las urnas y vuelvan a la cocina. No hay derecho ni que los comunistas ni que los opositores voten. ¿De dónde acá eso, ala? Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Seremos pocos, es evidente. Pero con dignidad y sin déresis, elegiremos a nuestros gobernantes. Álvaro y yo terminaremos eligiendo el presidente del 98. ¡Qué carajo! Voy a ganar. Reperrata resultó al concierto de la libertad, de pisotearse y apretujarse aquí en la plaza de Bolívar. Los artistas se dejaron influenciar además por los vientos de política que se respiran en este sitio tan mañé y terminaron todos haciendo sugerencias. Por ejemplo, la mexicana Ana Gabriel, un auténtico chile con carne, terminó refiriéndose al alto costo de la vida cuando cantó No tengo dinero. La colombiana Aura Cristina Gayner, un refilete de voz, terminó haciéndole un homenaje a la senadora Piedad Córdoba cuando cantó Hay viernes sí, la negra Selena sí. Además cantó el antiplay Alfredo Gutiérrez. Después vinieron los recicladores de Proyecto 1 cantando su canción Está pegado, está pegado, haciendo una clara referencia al pacto social. Por último, nos dieron a todos caramelo. No vi por ninguna parte a ninguna de Ciencias Políticas de los Andes ni a ninguna de Comunicación Social de la Ponte. ¡Uf, qué oso! Inti de la OZ, Coaxunoticero. Coax. Ante las diversas versiones que existen sobre la presunta fabricación de misiles antiaéreos en la República de Colombia, el que mando central se permite informar a la opinión pública que, efectivamente, se están fabricando en Colombia misiles antiaéreos. Segundo, la tecnología es de carácter nacional con materias primas nacionales, a saber, Primero, cohetes de propulsión con voladores tipo Villa de Leyva. Segundo, recubrimiento en cerámica atraída de Rákira. Tercero, disparo tipo sicario teledirigido vía Telecom. Cuarto, carga explosiva tipo Cañolimón Coveñas y señuelos antiaéreos de imposible detección. Se fabrican en tres versiones. Primera, versión tierra-tierra. Segunda, versión tierra a la vista. Y tercero, tierra para el que la trabaja. Hasta aquí el comunicado Retirarse R. ¡Ay, ole, mi hijita! ¡Ay, casi no me encuentra, mi hijita! ¡Ay, imagínense qué fue lo que pasó! ¡Que estamos de fiesta, mi hijita! ¡Sí, por eso estamos todos de fiesta! Imagínense que esta mañana bajó el Dr. Sanferi y me dijo Dioselina, hoy estamos de fiesta. Hoy no hay que cocinar nada porque nos vamos a tomar unos buenos trajitos y de pronto esa receta nos daña los trajitos. ¡Ay, siquiera, doctor! ¡Y que vamos a celebrar! Y dijo, pues imagínense, Dioselina. Por fin tenemos los narcos a la sombra. Unos debajo en lavamanos y otros en la cárcel. El Partido Conservador lo tengo comiendo aquí. Al glorioso Partido Liberal está en una convención y el Congreso recién instaladito lo tengo mansitico porque quiere puesto. Le digo, ¡ay, siquiera, doctor! ¡Hay suficiente razón, ¿cierto? Y como está cerrando un gabinete que nombró nuevos ministros y nuevos doctores y entonces también estábamos celebrando. ¡Ay, si me nombró hasta a mí! Claro que como que fue un chiste, voy para allá en la televisor. Me nombró a mí, pero a mí no me han aumentado el sueldo ni nada, mi hijita. Hizo como que un chiste el doctor. Y entonces yo dije, ¡ay, no! Yo le... ¡Bueno, doctor, yo le preparo los hoteles! ¡Ay, sabe también quién vino el niño Andrés! ¡Ay, qué dicha! Vino el niño Andrés y entonces está ya paradito con el mil rey, con el mil rey Frechete. Y le dijo al... Oye, te voy a hacer una adivinanza. ¿Quieres jugar a las adivinanzas? Y entonces Frechete le dijo, ¡oh, ya! ¿Cuál es la adivinanza que tú quieres que yo te diga? Y entonces dijo, pues, blanco es. Colombia lo pone y gringo lo come. Y entonces el doctor dijo, ¡oh, no sé! Debe ser la sal, ¿no? No, no es la sal, adivine a ver. Entonces dijo, ¡oh, debe ser! Si no es el coco ni idea. Y era el coco, mi hijita, de los polvitos mágicos, de esos que siempre hablamos. Y era ese chiste, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, sabe también quién vino! ¡El doctor Álvaro Gómez! ¡Sí! Allá está paradito, así. Me dijo, yo, Celina, sírveme la copa rota. Y le llevé la copa del doctor Gómez, así, porque está como despechado. Y entonces dijo, ¡está hablando con el doctor Serpa! Y le dijo, ¡regio régimen! Porque a él le gustan los trabalenguas. Y entonces dijo, ¡regio régimen! ¡Vija, rejo! El restablecimiento de la reconstitución. Y ahí, entonces, el doctor Serpa le contestó. El doctor Serpa, sí. Él como es santandereano, está envergacado. Entonces le dijo, constituyente, constituye calumnia contra gobierno. Y, ¡ay, no es así! Y están allá con los contentos. Y están bailando, ¡ay! Desde los tiempos del doctor Gaviria, que no se oía música tropical. Allá están bailando. Y está bailando la señora Jack Queen. Está bailando. El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra. Ay, en cambio, cuando la señora Milo se bailaba, era aquí un fuerte nubarrón se armé en el cielo. Ya se aproximó una huerta de tormenta. Y todos están tan contentos. Ay, el doctor. Y el doctor Sanperaz estaba ya así como tambaleadito. Y dijo, mañana sí voy a dar el gran salto social. Mañana le voy a dar salud, educación y vivienda a todos los colombianos. No crean que me estoy tambaleando. Nunca me había sentido tan firme como ahora. Y dice, ¡ay, si que era el doctor! Y por eso le llevo este juguito, para que no le vaya a dar guayado. Hasta luego, mi hijita. No, 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 que impaciencia, mi hijita. Ay, estoy que no me aguanto más. Estoy que dimito, como dicen los doctores godos, por estos días. Ay, no, 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 mi hijita. Ay, es que todo no hace sino regañármela, señora Queen. Y me regaña, y me regaña por todo, por todo me regaña. Y es que siempre las primeras damas, cuando en los gobiernos hay crisis, se ponen así. Tiezas, así como un palo de escuelas, así. Como si la culpa fuera de una. Ay, no. Esta señora Queen me regaña, ¡ay, me acuerda la señora Milo! Cuando la crisis del doctor Gavira, la señora Milo se puso así y me dijo, ¿qué o pues, tío Celina? ¿Qué o pues? ¿Va a funcionar o no? Me va a tocar nombrar a alguien de Pereira o de Osquebrasio. Ay, buen primor. ¿No le bastaron todos los nombramientos que hizo en los ministerios de todos los institutos descentralizados, sino que también quiere mi puesto? Ay, buen primor. Y yo, ¿qué o pues? ¿Va a funcionar o no? No, porque hay que hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo con César o con ustedes. Ay, con César, conmigo no. Ay, buen primor. Ay, me acuerdo la señora Carolina Isaacson. Ella, así como solo, hablaba en inglés con el doctor Barco. Y ella, la señora Carolina Isaacson, bajó un día y me dijo, Dios, ¿qué o lo sabes? Ay, buen primor, señora Carolina, ¿qué es eso? Si yo de esas lenguas raras no hablo, señora Carolina. Ay, no, no. Y yo como en la escuela sabía que hay dos no, hay dos no, es mi cuarto carajo. Entonces yo le decía, I don't know, señora, I don't know. Ay, pero el doctor López bajaba a él directamente. No bajaba la señora Cecilia, bajaba a él y decía. Ole, ¿cuántos años es que usted tiene? Y uno, ay, ¿por qué, doctor López? Es que me va a pensionar ya, ¿o qué? Así. Ay, la única que sí que invocaba la solidaridad era la señora Nidia. Ay, ella sí siempre que había crisis, que fueron los cuatro años de crisis. Ella siempre decía, solidaridad por Colombia, es lo que necesitamos. Ay, lástima que ya no fue la presidente, porque hubiera sido mucho mejor el gobierno. Ay, Dios bendito, el cielo. Ay, ole, mi hijita. Ay, mi hijita, mi hijita, toda soledada, mi hijita. Ay, sí. Ay, fue que estuvimos en la casa de huéspedes inútiles allá en Cartagena. Me invitó el doctor. Si no, fuimos el doctor, la señora con todo respeto, los niños y el niño Daniel. Y él, el hermano del señor presidente, fue el que vino para allá de las Europas. Dijo que venía aquí a darse un cambio y a mirar un problema que había con las áreas marinas y submarinas. Una cosa de viejo. Y entonces nos fuimos para allá, todos para allá. Ellos se fueron muy elegantes en el avión de los presidentes, así. Ay, pero ese avión está así todo viejito. Y yo dije, ay, esa vaina de proteger. Le dije, ay, no, doctor. Yo más bien no me voy. Yo me da miedo las alturas para allá. Entonces, dioselina, vayas y en la lancha. Dije, ay, gracias, doctor. Y eso me llevaron allá a la lancha, viejita. Y me senté y eso arrancó, viejita. Y, ay, 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 ay. Ay, viejita, ¿en cuándo que podíamos hablar? Yo, capitán, falta mucho. Y, ay, 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 ay. Ay, Dios mío, viejita, yo llegué a todas soledas y todas. Ay, eso, ay, qué elegancias en esa casa. Ay, qué elegancias. Ay, yo me metí y me puse el chisme, viejita. Y eso me zampé al mar. Y yo le salpicaba así al doctor. ¡Ay, doctor! ¡Venga, metas! No, Yoselina, gracias, pero yo no me meto al mar porque ya estoy cansado de tener el agua al cuello. ¡Ay, bueno, doctor! Y se puso a caminar así. En 1997, Garzón le da vida a un lustrabotas irreverente, sabio y mordaz, Heriberto de la calle. La época se acababa el gobierno de Samper y comenzaba el de Pastrada. ¿Usted por qué cree que el niño don Andrés se le mamó el debate? Pues porque usted es un berraco en ese tema, ¿no es? Por flojo, por flojo. Yo vi por la televisora a la jornada suya con el mariquita este, con don Melis. ¡Le fue bien, no! ¡Le fue bien! ¡Buenísimo! Sí, le fue bien, ¿no? Pero ese mal... Me tocó que hacerle una rectificación porque andaba diciendo que yo era el candidato al gobierno, ¿cómo le parece? Sí, ¿qué tal, ah? Y usted le rectificó, no, yo no soy el candidato al gobierno, yo soy el candidato de Samper, que es otra cosa. No, señor, porque Samper es Samper y Serpa es Serpa, ¿oí? Además, usted defienda, se diga, ¿cuál candidato de cuál gobierno si no hubo gobierno? Oye, sí sabe que todos los lustragotas me van a apoyar a mí en Bogotá y en Colombia, ¿no? Ah, sí. Usted me acepta que lo marque de una vez porque... ¿Ven? ¡Serpa! 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 A usted, porque a usted unos sectores lo que... y todos lo caluñan, por ejemplo, porque los ricos dicen, ¡Uy, ese serpa es como izquierdoso, ¿cierto? Sí. Los otros dicen, ¡Uy, ese mal es como guerrilleroso! No, pero los pobres están conmigo y la clase media. Bueno, pues que los pobres, como no opinamos... ¿Cómo que no? Es que ustedes precisamente van a llegar al poder conmigo. ¡Ay, no, son tan lindos! Oiga, y dijeron que si sube el niño Andrés, hay conciertos de rock, y que si subía usted, había conciertos para delinquir. ¿Y será verdad? Eso lo dijo el niño Andrés. ¡Ah, sí, sí! Pero esa campaña está muy nutrida de propuestas, ¿no? Porque Pinocho, bojita, su madre, las uñas, pobona, parece una discusión en el barrio. Así es en el barrio. Sí, así. Antes, cuando yo era pelado, cuando yo era pelado... Hace muchos años, ¿no? Sí, sí, señor. Cuando yo era pelado, lo que yo era... Oiga, pero a usted no se le cae el pelo, a mí sí. Ah, sí, hombre. ¿Usted cómo hace? ¿Qué se echa? Lo que llaman el estrés. ¿Qué estrés? El estrés, porque antes iba de primero, ahora va el destrés. Y no, pues, mucho. Oiga, don Serpa, mire, una recomendación que me hace mi mamá es que le dijera a usted que los políticos, como las muchachas del servicio, que aunque no hagan nada, pero que no roben. Perfecto. Bueno. Pero es que yo no solamente no voy a robar, sino que voy a hacer mucho. Sí. Oiga, y usted se metió al Senado, ¿no? Al Senado, claro. Primero me metí al Senado y luego al Senado. Y ahí habría una investigación, ¿no? Que va, pero si es que uno puede ir allá a mirar cómo están las cosas. Bueno, claro que como el procurador es suyo, el fiscal es suyo, esto es la investigación. No, señor. No, señor. El procurador es una persona muy independiente y el fiscal es una persona muy importante y muy respetable. Vea. Y vea, doctor Serpa, ¿por qué no ponen la ley electoral que sean obligatorios los debates? Claro, por supuesto, porque hay algunos que le sacan el cuerpo. Claro, porque uno se queda sin saber qué es la buena, ¿cierto? Correcto, pero... O cuando lo manden así, le manden así un muñequito al menos. Doctor Serpa, muy agradecido. Bueno, hombre. Serpa, 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 Serpa. Oye, Heriberto, ¿pero qué? ¿El botico? Yo no boto. Hombre, ¿cómo así que no vota? Yo le digo que en el 70 voté por la NAPO y subió juez Pastrana. Ahora voto por usted y vuelvo y sube Pastrana. No, porque esta vez no va a haber fraude. ¡Ay, tan lindo! Bueno. Bueno, Heriberto, ¿qué ha hecho? ¡Roymi! 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 No nos costó nada, no nos costó nada y es que es como... Cuando era la embajadora del doctor Don Gaviria, usted fue la que le consiguió el puesto a él. ¿Cierto? Y entonces dicen que, ah, que se fue en el avión de nosotros, que ese avión se paga con el billete de los impuestos. Y que usted fue y le dijo para los negritos del Caribe, no, si ustedes votan por el doctor Gaviria, aquí viene el doctor Patarroyo, les pone la vacuna. Y si no sirve la vacuna de Patarroyo, pues les mando al cura Pérez que los vacune, o no sé qué. Para poder crecer y generar empleo, tenemos que integrarnos los latinoamericanos, tenemos que hacer un acuerdo de libre comercio. Y en la OEA se está apoyando eso. Eso quiere decir que Colombia se vuelve como un gran San Andresito. Como que no haya contrabando o que haya contrabando. No, pero eso del libre comercio, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo trabaja y trabaja y trabaja. Porque en Colombia lo único que producimos nosotros es perico. Porque, ¿qué más? Café está regular. El petróleo está regular. Importamos yuca, plátano, maíz. Importamos yuca, plátano, papa, todo. Imagínese, Heriberto, el presidente nos dijo que no comiéramos papa, en vez de decir, sembremos papa para que baje el precio. Aquí va a haber trabajo, tenemos que trabajar todos. Ojalá me ayuden, porque ya depende de los colombianos que podamos salir adelante. Que no nos volvamos a meter a un autogol para que las maquinarias vuelvan a quedar. Es que sería la primera vez en la historia en que podemos ganarle a las maquinarias y tener un gobierno sin compromisos, sin componendas. No hemos hecho un solo acuerdo. No tenemos un puesto ofrecido. Llegamos libres de ataduras. No hemos hipotecado nada. A diferencia de las otras candidaturas que llegan llenas de acuerdos y es lo que impide fortalecer la economía del país. ¿A usted no le aburre repetir esa guanada todos los días? No. Porque es que, ¿sabe qué aprende uno? Que repitiendo la gente va asimilando porque es que es la oportunidad que uno tiene. Vea, ¿y qué es lo que van a privatizar si el doctor Sánchez no dejó nada para privatizar? Se robaron Capricón, se robaron Telecón, se robaron... Entonces, ¿qué es lo que van a privatizar? ¡Qué barbaridad la corrupción que se ha dado! Y resucitó el doctor Belisario, ¿no? Estaba muerto en vida y sacó una cartita y dijo, ¡ah, pues venceme! Apoyó a Andrés. A mí me advirtió que él apoyaría al candidato conservador que saliera de la convención conservadora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo van a hacer? ¿Van a hacer otra Comisión Nacional de Repartición de Televisión o van a dejar eso así como está? Pero es que como ya no hay campaña, eso la repartieron para que quedara con las maquinarias. Ha sido complicado sin tener medios esta campaña. ¿Y usted que va a ser le ha dado puesto a todos sus hermanos? Mire, eso... ¿Son cuántos? ¿28? Ni siquiera en la campaña se hará... Sí, tenemos 15 hermanos. Eso sí. 15 hermanos y como los Valencia Cosio. Una familia numerosa, pero a punto de lucha, de esfuerzo y de educación pudimos salir adelante, pero... Bueno, y si no gana, usted es la que más fuerza tiene para el 2002, ¿o no? Porque de todas maneras usted queda vivita. Pero... Lo demás, para casa, ¿o no? Pero mire... El otro serpa para la cana. ¿Por qué? Pues con todo lo que van a destapar ahora. ¿No? Yo no sé, por lo menos, no de persecución, pero la gente que le haya robado a este país, ojalá serpa no sea uno de esos, pero el que la hace, que las pague. Muy amable, doctora Doña. Gracias, es gratis, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo le fue? Hola, doctora. ¿Qué te siga para él? ¿Qué te siga para él? ¡A ver, a ver! Bueno. Oiga, doctor Don Pastrana, pues a ver si no se confundir, se cree una estrella de la tradición con toda esta gobernada. Vea, doctor Don Pastrana, el otro. Y así no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe, como el relleño de Doña Juana y como el puente de la 96. Oiga, el único que se cayó en mi campaña, en mi alcaldía, ¿sabe quién fue? ¿Quién? El alcalde menor de Sumapaz. El único que me tocó destituir a mí, oiga. No, no, no. Eso fue... Eso me causó el peor daño de la alcaldía. No. No. Vea, ¿y qué más? Y don Valencia Cosio sí es un tipo de confiar. Mira, ahí lo que tenemos es el cambio. Fíjese, ahí nos está acompañando Valdivieso. ¡Valdivieso, muerto, muerto! Su pariente de la calle. ¿Ah? Su pariente de la calle. Sí, pero él no quiere... El doctor Pardo. El pariente mío. ¿El doctor Pardo Rueda? Ingrid. Doña Ingrid Betancur. Sí. Margarita Londoño. ¿La de Cali? Alfonsito Lizarazo, fíjese, que ya me lo dieron desempleado. ¿Y a usted no le da miedo que le hagan la que su papá le hizo a Rojas? ¿Ah? No. ¿No? Uy, qué hembras tan buenas las que usted tiene. Mejores que la de la Capaya Bayera, mejor que la de la alcaldía, ¿no? Yo creo, yo creo que usted como está diciendo, ¡ay, qué tan lindo Andrés va a salir ese recto en estas elecciones! Vea, doctor Don Pastrana. ¿Y qué ministro le han sonado? ¿Qué le va a dar a Morenito? ¿Ah? A Luis Alberto Moreno. ¿A Morenito? ¿De ministro no todavía no hablamos de ministro. Es que no hay que seguir antes de traer las bestias, ¿cierto? Pero hay ahí. ¿Va a nombrar solo este, su tío? Sí. O sea, ¿y cómo están de lindos sus niños, no? Están grandísimos. Ya están crecidos. Ya están crecidos. Están crecidos. Si me han dicho que son inmamables. Ah. Sí. ¿Y usted no se ha soñado con la señorita Noemí? No. ¿No? La verdad que no. ¿Ni se ha soñado con María Hemo? Tampoco. Uy, mucha hembra, ¿no? Pero no, tampoco. Ah, ¿y sabe qué le quería pedir antes? Que no es del gobierno, pero que me lo dé. El relojito. El relojito, bueno. ¿Quiere el relojito? Sí. También tome el relojito. Pero lo pone, ¿no? Ernesto, el otro embolador tiene. ¿Sí? Ah, sí, sí. Pero usted llegó y le quitó el puesto. No, no, no. ¿No, no? Y todo es de él y cobra y todo. ¿Y todo y todo? Ah, no, no, no. Gracias, don Pascana. Adiós. Bien, que las cosas conmigo son diciendo y haciendo, ¿no? Y las cosas con usted, eso, nieta, no le cueste. Dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho. Y así va a ser el gobierno. Dicho y hecho. Reparte, reparte, reparte. ¿No? Es que yo creo que en este país hay que vivir de los grandes negocios. De blindar carros, de vender seguros o de hablar mierda de la crisis. Y entonces uno con eso tiene puestos, barrotos, barrotos y eso. Pero bueno, dicen que si usted no gana en la primera vuelta y si la señorita doña Noemí Corona en la segunda. Tenga para que lleve. Le toca a usted para la tercera. No, 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 no. ¿No? Eso ahí póngale la firma, aquí hacemos la puestica que acá ganamos. ¿Y qué va a hacer con sus hermanitos, con este, el, el escritor, el don Juan Carlos? Bien, ahí anda, ahí anda trabajando. Sí, ahí anda trabajando. ¿Y van a hacer otro periódico? No, por ahora no. ¿Cómo era la que se llamaba? La prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa. Sí, hay, aunque hay un, el subdirector de aquí, que es don Ricardo Galán, fue educado allá. Sí, sí, aprendió bien. Miguelito Silva, salió de allá también. Sí, 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 sí. Pero mire que esa no es una escuela de calumniadores, sino de periodistas, ¿verdad? Ah, ay, tan lindo, don Pablo. ¿Sabes a esa huevonada? Póngale cuidado, don don Pastrana, cuando se siente allá, póngale cuidado eso a los paramilitares. Que esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa al ejército, pasa a la policía, ratico, trac, no sean catorce. ¿Cómo es eso, cierto? Uno le queda con una huevonadita por dentro, ¿cierto? Muy raro, ¿no? Yo que le ayudo, después no diga que no le dije, ¿no? Para no le den el ajeta. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy bien, esto, muchas gracias. Con mucho cariño. Saludos a la señora Galarillo. Desde que vamos a conversar. ¿Y usted quiere que las botas vuelvan y le queden así? Más bonitas. ¿Y usted qué hace, aparte de la actuación? Yo estudio en la Universidad Artes Plásticas y ya estoy como en quinto semestre. ¿Y usted? ¿Usted estudió algo o no estudió algo? Sí, señora, yo estudié hasta quinto primaria. Igualito, quinto y quinto. Sí. Y entonces, ahora como ya soy periodista, voy a validar el bachillerato. Don Juan Joséín creo que no completó la primaria. ¿No? No. Y don Arizmendi no pasó a kinder. Y vealos dónde están. Y vealos a dónde han llegado. Noche usted va para allá que se las pela. Ay, Dalí. Está muy tímido usted, oye, no? Está muy tímido. Y es que, y no es muy difícil ser así como tan famosa y tan bonita, porque acá ahí no le dicen hueón, ¿ah? Pero usted también tan famoso. Usted en la calle todo el mundo le debe decir cosas también. En el barrio sí me dicen, ¡ay, ay, 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 ay! Usted tiene Juanete, Juanita. Sí. Sí. Un poquito. Un poquito, sí, se le siente aquí. Al menos vale el Juanete. Oiga, me manchó el zapato como de negro aquí ¿Qué fue lo que me le echó hoy? ¿O prefiere que se las deje todas negras? No, no, no ¿Sí le quitó? Uy, ya están calientes, ya no las hagamos más Ya me las dejo calientes ¿Cómo estoy yo, señorita? Oiga, pues muchas gracias No, señorita Juanita, no sabe el placer Que es Juan Betulalda Muy querido usted Muy tierno Muchas gracias Encantador Todavía no grabe para que no empiece a hablar como Belisario Hablemos normal, sí, un rato Porque está hostia a ponerte así ¿Por qué le haces a gobernador? ¿Por lo que graba lo que? ¿Y ese me lo he robado? No Oiga, hermano Oiga, yo me acuerdo que usted fue al barrio allá y nos regaló agua Tan querido Pero estaba buena el agua, oiga, no estaba envenenada ni nada No, hubo como cuatro niños intoxicados Pero no mal ¿Pero sobrevivieron o no? Sí, sí, sobrevivieron Y también se acuerdan las alcantarillas que nos robamos del barrio para poner allá al otro lado Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano Sí, pero no me aviente aquí que yo no lo he aventado Oiga, hermano Señor ¿Usted qué es el tipo ese que se empelotó en Radionet? Todavía no estamos grabando, hable normal, hable tranquilo No estamos grabando todavía Hasta que digan cinco, cuatro, tres, grabando Ahí sí se puede como Belisario Todavía no Usted se parece al tipo ese de Radionet que se empelotó, hermano No, pero no ofenda, doctor O. Moreno Que yo no me he metido con usted Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué más? ¡Hablemos de sus proyectos! Bueno, vamos a eliminar el servicio militar obligatorio No, señor Yo afortunadamente ya pagué el servicio militar ¿Pero así, deslentado y todo? No, señor Suavecito, ¿no? ¿Usted votó por mí? A ver, dígame, dígame ¿Usted votó por mí o no? ¿Hermano? Nunca más ¿Hermano? ¿Pero a usted le gustaba o no? Sí, sí, yo estoy convencido Esto tiene que cambiar Esto tiene que cambiar Repita, repita, hermano Esto tiene que cambiar A noche vi a un hermano que caminaba despacio, triste Y yo, ¡ay, qué huesazo! Muchísimas gracias por haber venido Oiga, hermano Oiga, y me sigue invitando Sí, sí, señor Esté seguro Adiós, hermano Hasta luego, hermano A usted le toca Hay un programa Comerse a la señorita Isabela Santo Domingo ¿Cierto? A la señorita doña Ana García A la señorita doña Daniela, ¿no? Que se llama Victoria Arlea ¿Cierto? Vicky Vicky, sí ¿Y a quién más le toca? No, pues por ahí han pasado ¿Sí? Varias niñas interesantes A la mamá, a doña Raquel Hércoles No le toca ¿No? Porque usted Al paso que va Le va a caer hasta doña Gloria Valencia de Cantaño ¿Sí es? Vea, y en algún capítulo de la telecovela Su señora lo encuentra con otro Con otra, hijo Con otra Ay, ya les daba No, eso no Bueno, además Que tiene que agradecerle a Dios Que no tienen enfrentado Porque al otro lado ¿Qué hay? Eso de la noche ¡Qué huesado! ¡No! Esa vaina me ha dicho Usted llega a un restaurante en Bogotá Y le dicen ¡Ay! Llegó ese perro No sé qué hace Usted sí es un mierda, ¿no? Un mierda Un mierda, le dicen Y es que usted A qué restaurante va Pues uno de entrada Se da cuenta Que usted es un perro Eso es lo que pasa Le pasan los indales Y un íbano al hijo Y que se murió en la cama Y la novia En vez de venirse Se fue Y ojalá Le siga yendo bien En su novela ¿No? Entonces Muchas gracias Y muchos éxitos No, señora A mí me toca coordinar Toda la política del Estado En el tema narcotráfico ¿O sea nada? O sea, todo Yo manejo la parte de los bienes Ah, o sea, usted es la que dispone De las piscinas De las fincas De los carros Y si usted, por ejemplo En la casa que extinguieron En la casa que decomisaron Encuentran pericos ¿Qué lo hacen? Se destruye ¿Y por qué? ¿Qué le da mucho pesar? Se me hace agua Huerta Víquez ¿Pero y por qué lo destruyen? Exporten Con este billete Hacen una fundación Para otros niños No, no Eso no está permitido Tenemos que hacer Destrucción inmediata ¿Ah, sí? ¿Usted sabe cuánto trabajo? Es un kilo de perico Son dos hectáreas de hoja Seis galones de gasolina Cuatro ladrillos rotos Dos bultos de cemento ¿Y su esposo qué hace? Mi esposo Es oficial de la policía Ah, sí ¿El Rosso José? No Ah ¿En qué estación está o en qué base? En antinarcóticos ¿Cómo así? ¿Eso es un negocio de familia? Él es comisa y usted extingue ¿Y por qué la gobernada Que siempre salen a volar con un gringo Y le echan bala ¿Eso es parte del espectáculo o qué? No Pero siempre que salen Por ejemplo, traen al doctor Por allá traen al doctor Barry McCaffrey ¿No? Y los llevan allá Y entonces Salen Y papá Y le dicen Si ve Si ve que es berrión a la huevona Y le dicen Dicen Oh, sí Qué problema Complicado Fumigada al perico No ¿Y si el doctor Ompastana No la ratifica en el cargo ¿A qué se va a dedicar? Pues de pronto Podría reemplazar a Marcela Cuando ella no pueda venir Sí Porque así tiene con qué Bueno doctor Bueno Gracias Muy bien Cualquier decomiso me avisa Bueno Bueno que en el barrio es muy bueno Y usted ¿De qué departamento representa? Sucre ¿Sucre? ¿Y usted dónde nació? En Medellín Pero mi mamá es de Cincelejo Yo voy todos los años a Cincelejo Y tengo hasta acento con usted ¡Ay, señorita! ¿Y usted señorita? Señorita Sucre Sí Es que es malísimo este hombre Malísimo ¿Por qué? Todas las reinas le tienen miedo Para que sepa Incluía yo ¿Pero por qué? Pero me regaló usted de venir Pero si está como enciertica No parece reina ¿Por qué? Y es que las reinas son como ¿Sí? Sí, no A mí no me parece ¿No? Eso ya ha cambiado mucho ¿Usted cree que esto es muy duro Esto de ser reina? ¿Sí? ¿Por qué? Mucho trabajo No le da uno tiempo de nada ¿Ni de pensar? No de pensar ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Usted sí sabe las tablas de multiplicar? Ay, le comento que parece Soy lo más malo del mundo Seguro me va a preguntar Y no me lo voy a saber Una fácil Cuatro por uno Cuatro ¡Ay, no, 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 no! ¿Sí se la sabe? Sí, pero las del uno no más Hagamos el al dos A ver, hágale, a ver Cuatro por dos Ocho ¡Uy, uy! ¿Nos arriesgamos a la del tres? Hágale, a ver Bueno, cuatro por tres Doce ¡Ay, ay, señorita! Saltemos a la del doce Y una vez ¡No! Es así, no Bueno, señorita Con mucho cariño Bueno, muchísimas gracias Le quedaron súper lindos, ¿no? Sí Voy a venir por acá Todos los días Con mucho gusto, señorita Es que lo que quiera Le lustro Los zapatos Acuérdese Uy, toda esa mujer No, es que a su novio Si fuera más bajito Le toca llevar a un amigo Usted es diseñador, ¿cierto? Diseñador de ropa Diseñador Esa camisa tan machista Y nada Esa, ¿saben de qué? ¿Usted cree que está en Cartagena o qué? Respeto con la... ¿Ah? ¿Qué te va a engle más? Te va a regalar una camisita No hablemos de sus... Oiga Y usted Usted es diseñador de ropa Y está Y cada uno Escoge una señorita O un departamento lo contrata O como era, ¿cuadra? Ellas lo escogen a uno Sí Y ustedes las escogen a ellas ¡Aaah! Sí Porque usted estaba en el jurado De la señorita que era Que a Bogotá era Ah, me lo había montado hasta aquí ¿Y que quitaron el... Qitaron el... El baile del Club Colombia A este año Del Club Cartagena Ah, del Club Cartagena ¿Lo quitaron? Sí, eso parece Porque parece que eso Cada año llevan allá Las señoritas a desfilar así allá Al Club Y esos manes Quedan con la hermana La primera vez que me toca Solo un zapatazo ¿Para que hagamos el... ¿Y este es un diseño de cartazo? ¿Eso quién se lo diseñó? ¿Alfredo Barraza? ¿Esto es cartazo para amas o para caballeros? Para varones, llaves Ah, no, yo pregunto Porque eso está raro No la monte, no la monte No, pero eso está raro Y el mío, por ejemplo Sencillo, ¿no? Es un tenilichiguaín Ah, entonces Cálmate Tenilichiguaín Lichísimo Ahora no le hago policía Ah, no te pago No te pago No te pago No, mentir Y esa reina ¿Dónde las consigue? Le dice Señorita, no sé qué Diecisiete años Uno noventa y cinco Es tuya Noveno semestre De ingeniería Uno ¿A dónde la hablar Encontrado así de buena? Y uno le dice Cuatro por cuatro Y dice No sabe la tabla Y usted me puede diseñar ropa a mí Por ejemplo Yo se la desfilo Sí, claro La desfiles no tanto Pero sí te puedo tirar por ahí Una camisetica Claro, sí Ah, bueno Eso de tirar suena como a sucio Sí, no Esa que no te la tiraron No, esta me la chequearon Ah, bueno Es la misma vaina Bueno, pila Que estoy afán ya Sí, señor Pero espero que no se hagan las cosas No se tira el trabajo Le deseo los mejores éxitos En su tarea profesional Bueno, gracias Bueno, entonces ¿Qué? ¿La mitad? Dejemos así, ¿no? Ah, bueno, chévere Sí, conmigua la casa Bueno, chévere Usted no viene por vacaciones Y no por elecciones Sí De todo Y usted dice Ay, qué pedo Me tengo que ir a mi país Es que hay elecciones Y ahora Porque ahora Ahí se ha ido A don Andresito Pastana, ¿no? Sí Sí Sí, porque es el El mejor candidato Ya le cuento que es un marihuelo Los que nombraron apoyo en la energía ¿Ah, sí? Sí, es un marihuelo Y, y, y ¿sabe con quién? Los votos de quién está él Con los de teléfono pedraza Y con los de Fabio Valencia No, claro El juegón No, ningún santo tampoco No, pues Vea, y allá en Estados Unidos Ustedes se reúnen mucho Con el doctor este Y don Gaviria Pues de vez en cuando, sí De vez en cuando, sí Sí Y él no le sopla en el oído A decirle Ayúdenle a aquel Ayúdenle a aquel ¿No? No, al contrario ¿Al contrario? Al contrario ¿No le habla? No, me dice Despacio Tiene tiempo para prepararse Prepárese Sí ¿Ah, sí? Sí Oiga, usted en una entrevista Con este man Este mariquita gringo ¿Cómo es que se llama? Este, ¿cómo se llama? ¡Bel, bel! Ese man, usted dijo Que el otro santo Fino de aquí Una vaga de su papá Esto está borracho No ¿Es verdad? Pues yo creo que La fiscalía De aquí en adelante Le toca pronunciarse En ese caso Pero Muy delicado Pero lo que sí es evidente Es que había muchos políticos Interesados en En matar a mi papá Oiga, oiga Y el tío ese Que usted tiene Que usted dice ¡Ese no, ese! Es que se mal le pegaba A usted cuando era chiquito Muchas gracias A los galán Oiga, bueno Una pregunta para usted ¿Sí? ¿Cuál es el recuerdo Que usted tiene de mi papá? El recuerdo de su papá Es que Por una causa Hay que dar la vida Tan bonito ese niño Sobrecito No sabe al país que llegó, ¿no? ¿Y con el semejante papá? Con ese papá ¿Qué chico? ¡John Wilson! Estaba a tocar levantarlo Pese aquí con su papá Mire, mire eso Venga, yo se lo tengo Ven, ven Ven, chiquito ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué chico! Yo soy capaz de hacer besos ¿Usted no quiere? ¡Ay, la verdad! ¿Y usted por qué dijo Que es la primera vez Que el Grupo Santo Domingo No domina el gobierno de turno? Porque es la primera vez Que el Grupo Santo Domingo Pierde unas elecciones Sí, pero le ganó Por ejemplo Al Grupo Santo Domingo Pero apenas se posesionó Se fue para la fiesta Del Grupo Ardila Y le nombró al hijo Embajador Entonces, ¿qué? ¡John Wilson! Qué pena, doctor Por lo que me tocó Traer al chino Bueno, ¿y usted Cómo ve la huevona De la paz? La veo complicada Es un camino difícil Pero creo que Tenemos haces En la manga No se ponga nervioso No se ponga tan nerviosa Con esto No, y yo creo Que hay esperanzas Lo que necesitamos Es que ellos no influyen La política chino Me quitó la colombina Es que estén ahora Venga Venga, John Wilson ¿Me entienden? Están quedando bonitas, ¿cierto? Como nuevas Sí ¿Y esas las compró aquí? Esas las compré aquí, sí ¿Sí? ¿Sí le gustan? Sí, pero no ¿Italia dónde queda? Son importadas seguramente ¿Y sus niños cuánto tienen? De afán, hermano Que yo me tengo que ir Pero el afán quiere decir Acabemos este, ¿no? ¿Y está contento En el nuevo matrimonio? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Aproveche chino Que a mí no me dan Me lleva y no ¿Cuánto haría yo Por estar así? Privilegios de los chiquitos No Oye, doctor En Valencia Y por ejemplo Por ejemplo Vea, me ha tocado amarrar Los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político Entonces Claro Yo por eso hoy tengo Sí, claro Ah, yo voy a hacer El técnico ahora, ¿sí? Yo ya oí rumores De que no hay nada ¿Sí? ¿Se me van a sacar ¿Sí? Sí ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho Y entonces A eso no le gusta a la gente Y pero yo aquí en Jooto No en Valencia A nadie ¿No? No a nadie No, yo digo Lo que uno oye en el barrio En Aucé Pues en Aucé Dicen Uy, los mayores electores Del país son el mono Jojo y Fabio Valencia Cocio Y uno escucha A ese mono Pero usted también ayudó Porque usted En las últimas 48 horas También adhirió No, yo no tengo La culpa de nada de eso Sí, señor Yo lo vi Y ustedes mandaron A Víctor C. Ricardo Fui para deshacerse de él ¿Cierto? Sí, pero no le volvieron ¡No! Oiga, ¿y ese viejito Que está al lado Si es marulando O es un maniquí Porque está así como Así como Ya como que ni se mueve Como embalsamado, ¿no? No, le estaba contando, ¿no? Entonces Estaba ilustrando a don Andrés Aquí, ¿no? Y todavía era candidato, ¿no? Sí Y entonces yo oí Cuando le sonó el celular Y él se arrimó así para atrás Y habló Y dijo Aló Hola Sí No, no No, que Fabio no sueñe Sino con un ministerio Escucha ¿Una pena? Con uno Yo creo que fue el que le dieron A don Juan Camilo O sea que usted ya mamando Ya no le tocó nada Pero si yo estoy pidiéndolo Para usted, hombre No se va a contar los dos Porque ahí lo sé ¿Cuántos tienen? Cinco Y cuéntalos Y vuelve y cuéntalos Vuelve y cuéntalos ¿Cinco? Cuatro Carta de buena fe resultó el doctor Muchas gracias Muchas gracias, Ariadne Vea Y vea lo que se tocó Pone aquí Esta es más su personalidad, ¿cierto? Claro Sí, es que estos periodistas Hicieron zapatos malucos Que usan Sí o no Qué boleta de zapatos, ¿no? Es que aquí está muy mal Debe ser, ¿no? Porque, uy, no Qué vergüenza el zapato ese ¿Y cuántas rosas se venden al día? Pues sí, está Si no está yendo bien Se venden por ahí Las veinte Las treinta rosas ¿Treinta rosas? ¿O treinta docenas? No, las treinta rosas Treinta docenas, ojalá Y esta noche es la premier De su película, ¿no? ¿Y le toca vestirse elegante y tal? No, yo voy a ir así ¿Y de una? Claro Como son las hueonas Sí, claro, así son O le quieren poner tacones Y el pelo amarillo, ¿no? No, mi hijo Pero es que yo no me dejo poner Yo me pongo es como yo quiero Eso, así se habla Oiga, vea Y entonces Eso ya toca dejarlo así Eso no va a más Entonces, eso sí que lo abrí Ya no es que por otro No le van a pagar Bueno Vea Yo estuve Yo estuve ahí en el barrio Y entonces dije yo Que uno Uno que le regala a una mujer ¿Cierto? Entonces Le traje este regalito ¿Una roja? Ah, ¿qué pasa? Partido Y Ave María Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué tallazos Estos dos, hermano ¿Esas están buenas? Sí, claro Están perfectas, hermano Bueno Puede que abran Y se ponen más bonitas Están más bonitas Están más bonitas Están buenas, sí Gracias ¿Elas son de Acomo? Acomo Estás Seguirá las voy a vender Es que dieron Me iré a hacer la plata De cuentas Que ya Bueno, señorita Ave María Entonces Es un placer Muy grande Haberla podido alustrar Espero que devuelva Esos zapatos De la periodista Esos Porque de pronto Se le pega la pecueca A la periodista Y qué Y me alegra mucho Que usted ya Aunque la fama Le pese un poquito Pero que ya En el futuro Le marque otra historia Claro Usted sabe Fars Y entonces Llegaron allá ¿Y les tocó esperar A que los cuchos Los atendieran O ahí mismo Los atendieran? No, no, no Nos tocó esperar Por ahí Que Cinco minutos Nos fuimos ahí Con otro comandante Mientras que llegaban ellos ¿Y qué le dijeron? Hola, doctor Buenas tardes La foto, la foto No, 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 no La foto Casi que no logramos Que se la tomen ¿Y por qué? No querían No querían Y Marulanda decía Que el tierrero Que se iba a armar Cuando llegábamos Debe ser espantoso Y con foto más Claro Pero era la única manera De probar Porque si usan No trae la foto Nadie le cree ¿Y doctora? ¿Y de qué hablaron? Hablamos del despeje Hablamos del canje Hablamos de la reforma política Y si es verdad Que el doctor Que Marulanda Le pasó la lista A ellos Y la miraron Y cuando se la devolvieron Tenía dos tachones Y decía Santofimio Alberto Y Turbay David ¿Qué? ¿Qué entonte? Eso decía Que tacharon dos derrilleros Y pusieron a Santofimio Alberto No Y que dijeron Uy no la mandemos con estos Porque liberan a Joselito Guerra No No se ha escarabla No se ha atrevido De razón vino hoy Si no le da miedo Con el mono ¿Qué me va a hacer miedo a mí? A ver Mario Pan con miedo Y usted no le dijo El mono No le hizo el mono Para que dejaran A Jaime usarlo O le iba a hacerle así A Milkan ¿No? Hubiera hecho un bien A la patria Yo creo que ellos eran Los que le hacían a él Que la dejaran a usted Sí Yo hubiera sido guerrillero Yo la dejo ¿Sí? Sí Hay algo Se le ocurrirá A uno hacer con usted ¿Y el cuchito Si es tiro fijo? Sí ¿Y usted cómo sabe? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Nos llevamos metiendo En una fuerte Ay Dios mío Bueno doctor Debo manifestarle Amplia Y concretamente Que admiro mucho Su berrión De su capacidad De riesgo Y todo eso No solo por haber ido Al alzar Sino por haberse ido Con Dusan y a Milkan Es un necesito Uno de verdad Muchas gracias doctor Eniberto gracias A usted Le voy a pedirte Por favor que no me queden Demasiado brillantes Porque odio los zapatos brillantes Brillantes, brillantes, brillantes No ¿Se los opaco un poco? Un poquito Sí Por favor Está como berrión Parece un espejo Bueno que caray Usted es la primera persona Que viene a que la luz Ni que no le queden brillantes Usted mejor irte a cantar Y yo a lustrar Sí, sí Bueno, perdón Y usted ¿Qué éxitos tiene en su compañía? Presiento que hoy El sol se pondrá Lejos de aquí Fuera de mi ventana Parece que ayer Solo me dejó Huellas en la arena Que este mar borró ¡Ah! Concierto privado Pero sí canta Claro Hay tanto cantante ¿Usted cree que por ejemplo La señorita Blaquistina Greiner canta? Pues cuando yo trabajaba con ella En la casa de las dos palmas Cantaba y cantaba muy bien No sé, ahorita Hace mucho tiempo no la oigo Por ejemplo ¿Usted cree que la señorita Leye Noriega canta? Tiene su estilo Es que yo pienso que ya ahorita Cantar no es necesariamente Tener una grandiosa voz Sino es tener un corazón grandísimo Y un sentimiento Pues inmenso, ¿no? Eso es pasen Díganme, díganme ¿Es un buen cantante? ¡Ah! Claro, fíjense Entonces usted no haya ninguna diferencia Entre la señorita Shakira Y la señorita Margarita Rosa ¿Ah? Cada uno tiene su estilo Porque las dos tienen un corazón muy grande ¿Cómo? ¿Marcelo César canta? Sí Canta muy bien Lo que pasa es que Yo pienso que La producción del disco pasado No fue la mejor O de los discos pasados ¿No? Marcelo César se llama Edgar Gómez, ¿no? Edgar Gómez Edgar Gómez Que no los quiero brillantes ¡Ay! Qué pena Es que Solo Solo con el cepillito Ya acabé Venga, le doy un beso Tan lindo Gracias Doctor representante Y usted está promoviendo Una ley de periodismo, ¿no? Sí ¿Y eso para qué? Porque queremos Profesionalizar La actividad periodística ¡Ay! ¡Ay! Usted es como inocente, ¿no? Es por no decirle a huevado Porque esas cosas ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Ya, sí, sí Bueno, ¿y entonces Usted quiere que los periodistas ¿Qué? Se profesionalizan ¡Ay! ¡Alta la vieja! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Oiga, Heriberto Algo me robó Devuélvame el cepillo, Ocho ¿Por qué? ¿Por qué? Me descuide ¿Sí? Me descuide ¿Y qué otros proyectos tiene otro? A ver, Heriberto Queremos poner en cintura Las empresas de telefonía celular En el país Oiga, está usted El más chistoso Que me va a caer Oiga, Heriberto Señor, otro ¿Y todos los políticos Son ladrones? ¿Y todas las hembras ¿Vinieron con usted? No, ojalá Hubieran venido conmigo ¿Sí? Sí Yo sí me vengo con ellas Oiga, otro Bueno Aparte de esas buenas ¿Qué otro proyecto serio Tiene allá Para tramitar? Nosotros vamos a tramitar Un proyecto de ley Para permitirle A los colombianos Que puedan estudiar Hasta El grado 11 De forma gratuita ¿Y le van a dar leche Y mojones? No ¿Sabe que es el cliente Más chistoso Que me ha caído? ¿Sí? Ni el doctor Se le parecía Tanta huevos Nada de candidato Ay, no, no Muchas gracias 42 Gracias 42, sí Usted calza 39 Lo demás es comisión Ah, eso Liberto Muchísimas gracias No se vaya a robar el micrófono Por supuesto que no Bueno Después llega a la casa Y los lava Porque ellos sí Ha jugado mucho Con esos tenis ¿No? ¿Eso? Sí, tienen el olor Del triunfo Sí Oiga, y porque Es que esa bonaca Que aquí mandaron Los doctores Que perdieron todos 6-0, 6-0, 6-0 Me imagino que jugaron mal Yo no sé ¿Y a usted Esa la federación Que manda Los catanos ¿No la manda usted? No, porque Hay Copa Davis Y Copa Federación Y nosotros ya jugamos En la Copa Federación Ah, y la Copa Federación Es para la tercera edad ¿O qué? No ¿No? ¿Y por qué mandan Esos catanos? Porque me van a jugar En Colombia ¿Y qué es el escándalo Ese que le armaron Con un man? ¿Cuál escándalo? ¡Ay, el topi ya! Sí Con un man Este man Este que es un hijo Que se llama Jaime Garzón ¿No? No ¿No tiene nada ahí? Nada ahí ¿No hay ningún enredo raro? Sí ¿Ojo nada? ¿Y ese man ¿Por qué juega en ese camión Tan grande? Ay, yo no sé ¿Hay llorio en la televisora? Sí Yo no sé ¿Sí? ¿Y eso se lo pagan a usted? ¿Qué? ¿Por salir con ese man? No Yo no salgo con él ¿Y de qué habla con ese man? De nada ¿Y entonces ¿Por qué tanta huevona? Ay, ya no escondes Tiene esa risita Ay, sí, sí Uy, yo la vi por ahí En una revista Con mucha hembra Tan buena ¿Y cómo hacer a otra? ¿O es usted arregladita? Yo arregladita Que le sienta el baño, ¿no? Bueno, señorita Doña Marianita Ha sido un placer Usted no sabe Cuánto pegarle Su emboladita Bueno Sí Ya puedo decir En el barrio Que aunque fuera embolado Pero con la señorita Marianita Hasta luego Muchas gracias Chao El 1998 Heriberto de la calle Cambia de puesto Llega al canal Caracol En plena época De los diálogos De paz En el Caguán ¿Usted es un guerrillero? Por ejemplo, usted tiene cuántos años? Como 80 Ya pasé por ahí Ya pasó por ahí Pero usted pasó primero que yo Oiga, don guerrillero ¿Y entonces usted Toda la vida ha sido guerrillero? No, toda la vida no Porque yo nací Crecí Estudié Y cuando vi la pobreza Y la miseria Que usted también ve y conoce Sí Me metí a guerrillero Ah, sí O sea Pero entonces ¿Por qué dicen que ustedes Son tan malos Que ustedes son unos hijos de puta? Uy, no, no digas palabras No Se me rompe el oído Ay, sí Mucho cuidado Ay, tan puro que resultó No Sencillamente lo siguiente Nosotros luchamos Por una nueva Colombia Para que no haya emboladores Como usted Claro, usted si puede quedar En embolador Sale del palacio Sí Cuando tengamos presidente allá Cuando el cuchito Manuel Sea presidente Exactamente Y mañana viene el cuchito Manuel Ni idea No, no se sabe todavía Todavía no ¿Y dónde están los soldaditos Que se llevaron? Están bien Comen ahí Comen arepas Comen carnes Comen brigo La letera Estudian Yucan Estudian Leen Hablan con nosotros Están contentos Y no Y no hay peligro Que esos soldaditos Se vuelvan guerrilleros Después Deligro no Quieren volverse guerrilleros Ah, sí Exactamente Y si a usted le gusta también Con mucho gusto La esperamos allá Ah, sí Pero esa vida es muy dura Es más dura la vida De los pobres Que están sufriendo Y que no tienen hambre Que no tienen casa Que no tienen estudio Que no tienen salud Que no tienen pensión Jubilación La tercera edad Todo el abandono El pueblo ahí está sufriendo El pueblo estamos luchando ¿Nos da cuenta usted? ¿Usted cómo se llama? ¿Me puede decir su nombre? Yo me llamo Camilo ¿Camilo? Es Camilo Como el padre de Camilo Torres Ay, sí Oiga, verdad Yo me acuerdo El padre de Camilo Torres Sí Yo estaba así bonito Cuando él murió Sí, porque ya está muy feo Está arrojado como usted Está arrojado también como usted Y entonces Y ustedes van a decir Que si cambia la Colombia Y se acaba la pobreza ¿Ustedes dejan de echar bala? No, es que nosotros no decíamos bala Hacemos tiros revolucionarios Ah, sí El otro zapato Ya cabe ese Pero van de ligero Sí, señor Yo estoy dando de ligero Y entonces Ustedes Si no, no le pagan allá ¿Está trabajando usted? No, señor Porque esto Lo echan del cargo Invita a Caracol Sí, señor Y estos zapatos Claro que usted use zapatos Porque todos los doctores Son guerrilleros Usan en botas No, es que las botas Se me cargan en el campamento Ah, sí Y le toca venirse a pie En el campamento Porque ahora todos tienen Toyota ¿Usted cómo llegó aquí? A mí me entraba una flota ¿Una flota o de avión? No, señor Una flota ¿Una flota? Sí, señor ¿De cuatro ruedas? No, señor De seis Porque tenía dos patos atrás Ah Bueno, otro Don Guerrillero A él le quedaron bien brilladitos Muchas gracias Muchas gracias Ojalá Higa paz en Colombia Sí, señor Bueno Uy Pues sí, señorita Viena Yo siempre había querido Tener la oportunidad De pegarle su lustradito ¿Y cómo fue que lo logró El libertad? Con la influencia Del cuchito Y dijo que sí Que por favor Que sí Que le pegara su lustradito El mejor regalo De navidad Que me ha podido dar El cuchito Ay, qué pecho Y usted Por ejemplo Si tuviera la oportunidad De regalar algo Al doctor ¿Qué le regalaría? Ay La presidencia de la paz La paz La presidencia de la paz Sí 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 El otro, señorita A ver Me corro Ajá Sí, señora Y por ejemplo Al doctor Le regalaría Un álbum Para que guarde Todas las fotos Que se toma Con tiro fijo Y el mono jojón Y una agenda Y una agenda Para que tenga Bien claro Lo que quiere Uy Pero se puso Inteligente Y todo Quiero que quiera No sabía No pensé Que todo Era teleprontera Y que le regalaría Por el doctor Un Clinton A Clinton Una simple emoción De censura No oye Y más sabor latino Aunque lo tiene ¿Cómo sabor latino? Luego a qué sabe El presidente Clinton Eso sí no sé Y a la señorita Mónica de Gucci ¿Qué le regalaría? Un espadrapo Para taparle la boca Está muy gordita Está gordita Ah, sí, sí, ¿no? Mucho aminoácido Y por ejemplo Al doctor o ministro Del ministerio Al interior ¿Qué le regalaría? Una cena A solas Con Ingrid Betancourt A la luz de las velas Romántico Chévere ¿No? ¿Y al mono Jojoy ¿Qué le regalaría? Un reloj Llegó la hora de la paz A ver si se define Sí Y qué le regalaría Por ejemplo A Manuel Marulanda También un relojito ¿Otro relojito? Sí, otro relojito ¿Y a los doctores del ELN? Del ELN ¿Qué le daría al ELN? ¿Al ELN qué le daría? Y le daría Otra oportunidad ¿Por qué? ¿Ya perdieron una? Sí, ya se le saca Ahora En este momento ¿Y qué le regalaría Por ejemplo Al cuchito Doña Mel? Ay ¿Dónde está? Unas vacaciones En una playa Cero celular Cero televisión ¿Y usted sola? No se le arrepiente El aneurismo El cuchito Por eso ¿Y es muy barrio No trabajar con el cuchito? Ay Es una delicia ¿Sí? Sí O dígamelo ¿No? Se atrasa todos los días Con él ahí en Radio Net Sí, es una delicia ¿Qué no tu señorita? Se le está yendo Se le está yendo Mucho para allá Venga Venga para acá Venga para acá Eso No, 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 no Esto ¿Y a los doctores Del canal RCN? RCN Optimismo Vea ¿Y si no le preocupa Que ya haya muchas señoritas Haciendo y usted En otros noticieros? No Me parece muy bueno Sí ¿Y por qué? Porque lo bueno Es lo que se limita ¿Y otro señorita? ¿Otro? Ya para terminar Ajá Es que le voy a echar la polichada Y usted embola a su marido O él a usted ¿Qué? Pues sí, ¿no? Pues sí Llegó la navia Sí, más bien Ajá No es Se tiene sudando petróleo Sí Como en él Ajá No es cierto Se calentó hasta el trapo El otro Ya para terminar Lamentablemente No, yo estoy aquí Ay, no, no Heriberto, mil gracias Con mucho cariño señorita Las veces que quiera Vuelvo y se lo hago Muchas gracias señorita Doña Viena Y entonces En una próxima oportunidad Le pego otra lustral Muy bien ¿Cuánto le debo? Nada señorita Esto es corte Ese es mi regalo de Navidad Invita a caracoles ¿Y usted? Si es buen negocio Ser ministro Ser ministro Es un pésimo negocio Pésimo negocio Y entonces usted ¿Por qué soportó Ser ministro? Cuatro años Por huevón ¿Ah? Por huevón Y usted dijo el sábado Que el doctor del Hidu Era una bestia ¿Y por qué dijo eso? Yo no dije que el Hidu Era una bestia ¿Sino cuál? Sino que Peñalosa tenía unas bestias En el gobierno ¿Y a quién se refería? No, me reservo Pero también tiene gente muy buena Usted en el gobierno El doctor Gaviria Se tiró el país Porque usted cogió Hizo la apertura Entonces todo empezó A llegar más barato Y se cerraron las industrias ¿Eso es verdad o no? Pues unas industrias Sí sufrieron Otras se les ha ido bien Pero por ejemplo El dos por mil El doctor Fabio Morón Pero ¿Cómo así? Cuando los bancos ganan No reparten Y ahora que los bancos Pierden y sí reparten La pobreza ¿Eso está de acuerdo usted? Pero ¿Sabes que El doctor Fabio Morón Con mucho respeto Sabe mucho de leyes Pero poco de De bancos Y entonces por encima De las leyes Sociales Están los bancos? No, es que los bancos Si no hay una Si no hay estabilidad En calidad Nos vamos a hablar Todos Entonces usted En últimas Está de acuerdo Con el doctor Con Peñalosa O no Yo en última Estoy de acuerdo Con el doctor Con Peñalosa Excepto con los Vendedores ambulantes O sea Si usted sigue siendo Aperturista Que vivan los ricos Abajo los pobres Bueno yo no creo que Ahí en el artigo Ese que escribí Lo puedo embolar Con azul o con rojo Con rojo por favor Con rojo por favor Y en ese debate Sobre el liberalismo Y el neoliberalismo En que está el otor Un Rafael Pardo El otor Un Juan Manuel Santos El otor Serpa ¿Usted con quién está? Pues yo estaría La misa Serpa No me cae mal Pero está mal apadrinado ¿No? Sí Y con malas amistades Pero yo estoy ¿Cuáles son las malas amistades De un señor? Pues no me hagas Decir nombres Para qué Pero uno Uno Empieza por ese Y termina en él Que esté en España Y termina en Ernesto Que viene en él Oiga Pero no es la peor Amistad que tiene Serpa Tiene peores que eso Sí, sí O escucha Ahí tiene una señora Ahí que lo Que lo apoyan Y que da Apoya también alto Pero sí Yo estaría con nosotros Con Juan Manuel Y con Pardo Bueno doctor Muy agradecido Por haber venido aquí Y sobre todo Por la paciencia Y la valentía Ah, yo siempre Le he querido preguntar A usted ¿Será que los doctores Norteamericanos No persiguen a la guerrilla Por lo que la guerrilla Cultiva cocaína Les manda cocaína Y ellos les mandan armas ¿No? No creo No creo Ah, o no quiere contar No, me parece Interesante la cosa Pero no es así Vea, y doctor Ofechete ¿Por qué por ejemplo Cuando estaba el doctor Ofechete Y él no se arrodillaba Tanto ante los gringos No lo certificaron Y este que se arrodillaba Mucho así Así Y de todas maneras Aumentó el cultivo De coca Y lo certificaron ¿Por qué? ¿Cómo así? No, es que la cosa Es totalmente diferente Es que hay confianza Con el doctor Pastana Se sabe que Que somos socios Que estamos trabajando Conjuntamente Hacia un fin común Así Y no tiene nada que ver Con las rodillas No, pero el otro Pero esa sociedad Es como la sociedad De la gallina Y el marrano Que la gallina Pone el huevo Y el marrano El chicharrón No, me voy a reír nomás No, pero cuéntenos cosas Usted no viene todos los días ¿Quiere que lo brille Con azul o con rojo? Azul, por favor Azul Uy De razón dice Que hay mucha confianza Con el gobierno ¿Y ya se entrevistó Con el doctor Pastana? Esta tarde Esta tarde, sí Y él Lleva la rodillera Nueva, me imagino ¿Cierto? Por Dios Ay, yo pregunto ¿Y usted quién cree Que mató a los asesores De los juguas? Bueno, mi gobierno Cree que fueron las FARC ¿No? Sí Lo han dicho Y hay pruebas ¿Y no sería, por ejemplo Paracos de la OTSI? Chucullado Es una No, huevo Nada es que se le ocurre La borró por allá Así no pensando No, es que ¿A quién le conviene Matar a los males A la OTSI? No ¿Usted no cree? ¿Mi gobierno no cree eso? No El gobierno cree Que fueron las FARC Además hay Grabaciones de las órdenes Del señor este gran nobles Que los ordenó matar No, es que el noble no tiene nada No Al contrario Y lo de la denuncia De la señorita Mónica Lewinsky Con el doctor Clinton Del asunto ese ¿Usted cree que eso Es una distracción de la prensa mundial O eso sí era verdad? No Eso Desgraciadamente Sí pasó Y los americanos Todos lo sabemos ¿Y no pueden volverlo a nombrar aquí? Si hacemos un plebiscito Si hacemos un plebiscito Que diga Señor otro don Clinton Le perdonamos lo de Mónica Pero nos vuelve a nombrar A don Frechete ¿No? Imagínese Interesante la idea Sí, porque ya le pedimos Que nos invada Y no a Nada Nada Muchas gracias Muchas gracias a usted Qué placer ¿Esos son suyos O el doctor Clinton? No, estos los pedí prestados Ah, sí Sí, para el viaje Le quedan perfectos No se los vaya a prestar a Moreno Que le queda hasta aquí A Moreno Muchas gracias Voy a seguir su consejo Gracias ¿Y usted antes En qué había actuado? Enmascarada Ah, sí Enmascarada Era la novela De don Julito Sánchez Cristo Sí De todas las modelos Que no habíamos actuado nunca ¿Y es que usted es modelo? Desde los 15 años ¿Usted en qué colegio estudió? En el Minuto de Dios En el Minuto de Dios Y luego dijo Bueno, yo voy a ser modelo O se puso a estudiar No, lo que pasa es que Me llamaron para un casting Y... Casi necesito que las miran A ver si sirve Sí, a ver si servimos Y yo serví Entonces empecé a hacer fotos Y comerciales Y desfiles Pero entonces yo quería estudiar psicología Entonces entré a la universidad A mí me dijeron que Que usted está casada Con un doctor Que se llama Jorge Castro No 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 estoy casada tampoco No ¿Pero era novia es? No ¿Cuál es? ¿Un señor? ¿Usted no lo conoce? No ¿Pero no es Jorge Cardenas? ¿Por qué está en Sá? ¿Por qué le importa? Oiga Y no tiene mucho Muchos fans Cuando usted diga Que novia de semejante Huesazo de novio ¿Y por qué le dice que es un huesazo? No, pues yo que pregunto ¿A usted le parece que es un hueso? Dígame por qué ¡Uy! ¡Un huesazo! ¿Por qué? Uy, no Dígame por qué Dígame una razón Él tenía otra novia antes Pero ha tenido muchas Yo también Y todavía la ve ¿Todavía la ve? Sí, porque yo lo vi Allá En el centro andino Hay un sitio que se llama El Pominero Sí Cuando llevan todos los ñergos Allá va el novio ¿A usted le parece que a mi novio es un ñero o qué? No, un huesazo ¿Un huesazo qué es? Es que no le entiendo Un huesazo es, por ejemplo Explíqueme, dígame características de mi novio Por ejemplo, usted conoce a un Mauricio Vargas, el periodista Sí ¿Ese es un huesazo? ¿Mi novio no es así? No, tan huevón, no Oye, ahí esa novela, ¿para dónde va? Esa novela va para un poco de cosas Pero si se la cuento, no se la vuelve a ver ¿Ya se le toca a sus besos con los dos? No ¿Y el otro, el médico, cómo se llama? Se llama Andrés Esaguirre ¿Y de esa rico? Pues no sé, porque yo no lo he besado bien, bien O sea, yo lo he besado para televisión Y es diferente ¿Sí? ¿Y cómo es para televisión? No, no puedes... ¿Así así? Sí, como haciéndose que se está besando Pero no se está besando bien ¿Y a uno no le da nada por dentro, no? Pues depende Bueno, señorita Doña Ángela Pues me alegra Ya le puede devolver esos zapatos Sí Ayúdemelos a quitar ¿Y uno cómo sabe que se salió arrepentido? Ah, eso se nota Así como le noto que a usted la sinceridad te empayó Porque a usted la otra vez ya había estado por ahí encanado, ¿cierto? Pero bueno, esa vez fue muy injusto y afortunadamente todas las cosas salieron bien en esa oportunidad ¿O sea que esta vez sí fue justo? ¿Ah? ¿O sea que esta vez sí fue justo? Pues no fue justo, fue necesario en el proceso que se estaba viviendo Pero eso lo vamos a determinar más adelante ¿Y cuando uno está allá encanado, uno se acuerda? Dice, uy, este amigo me vino a visitar, este no ha venido, este sí vino así Como le pasó a usted cuando estuvo encanado, ¿se acuerda? Sí, sí, señor Pérez, que a mí no me tocó así elegante, a mí me tocó el patio 2 de la muera ¿Sí? Pero muy claro Bueno, eso fue una diferencia de ambiente pero no de situación Eso se sufre igual Ah, sí, aunque la jaula sea de oro Eso sí, como la ranchera No deja de ser prisiones Porque, por ejemplo, a usted lo único que le quedó parecido así al patio 1 fue la compañía, ¿no? José Lito, el general Meina ¿Y no lo robaron, no era? No, faltaba más, gente muy correcta ¿Cómo es de bandido, no? José Lito, el general Meina Sí, hombre, claro que sí Oye, doctor, y por ejemplo, ¿usted qué opina del doctor Don Serpa? ¿Por qué perdió? ¿Por lo que usted es francano? Doctor Serpa perdió porque era que la sombra de San Perle creaba muchos problemas y había un agotamiento con esa política El pobre le tocó el peor momento en la peor época Sí, pero el doctor Don San Perle sí sabía Hombre, ¿cómo que si sabe ese hombre sí que sabe cosas? Muy bonito su apartamento Está a la orden ¿Esto es suyo de antes o de ahora? De hace rato Sí De hace rato ¿Y ese artículo que escribió el doctor Don Presidente López ayer era para redimirlo a usted o qué? No, lo que pasa es que son consideraciones amables Usted sabe que él piensa muy bien y el país sabe que eso es así ¿Pero quiere ir más malo usted o el Presidente López? Usted ¿Usted puede ser congresista otra vez? No, 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 y Dios me libre, no quiero volver allá ¿No? No, señor ¿Y entonces de qué va a vivir? ¿Ah? ¿De qué va a vivir? Pues vamos a ver si montamos otra cajita para embolar los dos Uy, pero me va a ser competente No, nos asociamos Es el mundo de la participación ¿Ah, sí? Sí ¿Y no será que terminamos después como botero de usted, encanados los dos? Pues de golpe Bueno, querido Roberto, muchas gracias Muy amable, muchas gracias No lo vuelva a hacer, ¿no? ¿Ah? No lo vuelva a hacer No, si no es con usted, no lo vuelva a hacer Pero, por ejemplo, a mí me parece que usted inicialmente era, por ejemplo, un cantante para, como un cantante de teatro Y ahora se ha... Yo nunca he sido cantante ¿No? Yo soy artista Y hay mucha diferencia ¡Uh! Sí Por ejemplo, Julio Iglesias... Como de Hassan primero al segundo, igual Ah, problema de apellido El problema de apellido Por ejemplo, Julio Iglesias es cantante o artista Julio Iglesias es un gran trabajador Una excelente persona Y un buen cantante ¡Aaah! ¡Toma ya! Y el niño ese que es el marihuanerito ¿Es cantante o artista? ¿Es cuál? ¿El chiquitín? No, ese que se llama Enrique Enrique, no, a ese no lo conozco tanto No, no Ese ni figura en su historia No sé que no le conozco Conozco más al chiquito Sí Es que él y yo somos vecinos ¿Pero a usted le gusta el chiquito? Que si me gusta el chiquito, hombre, promete Sí Es un chico muy simpático, muy mono Y es verdad que usted, los doctores Artistas son todos como excéntricos Los artistas Los artistas, sí No, hay de todo, ¿no? Sí Hombre, hay gente muy normal y muy bien Y hay gente de todo en tal culo Como tú habías dicho antes Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, de esta época Así nuevos que hayan venido después de usted ¿Quién le gusta? Por ejemplo Cristóbal Colón ¿Cuál es ese? ¿No es Willy Colón? ¿Qué? ¿No es Willy Colón? No, no Cristóbal Colón Ah, el anterior El anterior El anterior El anterior El anterior El anterior Uno se puede dedicar a ser artista Y es rico ¿Qué? Rico en español Quiere decir que eres simpático Sí, soy bastante rico O sea, simpático Sí, pero yo digo ¿Tiene mucho dinero? No ¿No? Si no tengo ni para pagarte la cuestión ¿Y sacas de esa hacienda ahí? No, esto invita a Caracol Ah, bueno No se preocupe El otro Mire que ya le está brillando Sí, ya brilla Sí, sí Ah, sí Luego te voy a poner más cosas Para que le saques brillo Esto Hijo ¿Qué miras? No, no llevo gemelos Esto ¿No eran esos gemelos los que estaba mirando? A usted no le gusta como canto yo Sí, sí, señor A mí me gusta como canta tú Pues eso Pues está mezclado el pueblo con el público de ópera ¿Cómo así? ¿Usted cree que yo soy del pueblo? No, usted es de la ópera Ah, muy bien Sí, sí Ah, bueno Así me gusta Bueno Don Rafael, pues muy agradecido Y espero que la visita número 60 todavía se deje ilustrar por mí Yo hasta cuando usted quiera Gracias Yo como voy a vivir 200 años ¿Y ahora cuántos tiene? Eh, 147 Pero no se lo diga a nadie Igualito a Gloria Valencia de Castaño ¿Verdad? Pero la gente se cree que tengo 23 Sí Así que déjalos En su ignorancia Chao ¿Y usted se ha mandado a recoger así como ella? No, yo no me he recogido nada No, porque ella Aquí de coger nada Ella tiene la manito así Es porque se ha mandado a recoger tanto No, no Yo no, mira Tócame la cara Nada Así no Uy, tan seoso Pero hay unos que dicen que lo que pasa es que Usted está así todo merriondado Y todo atravesado Porque usted quiere ser presidente de la CUP ¿Yo no? ¿No? No, señor ¿Usted está contento de hacer? Yo sigo aquí sirviéndole a los maestros colombianos ¿Sí? Sí, señor Y por ejemplo, ¿qué pasa si usted está aquí en el Ministerio del Interior negociando Allá arriba y discutiendo? Bueno, no, esto es lo que le conviene Y a los doctores del Congreso ¿Cuál votan aprobado el plan de desarrollo? Y usted aquí Eso nos preocupa Que mientras que nos tienen aquí encerrados en el Congreso están discutiendo Claro Y cuando terminemos aquí ya se aprobó el plan O sea, ¿lo comen por aquí o lo comen por allá? Sí Pero por ejemplo, yo tengo un niño, ¿no? Se llama, se llama John Wilson Y él va a la escuela ahí del barrio Porque yo voté por un concejal Y él me hizo el favor de trasladarlo, ¿no? Porque él tocaba coger cuatro buses Entonces yo le dije ahí al doctor concejal Si yo voto por usted le consigo unos votos Si usted me lo trasladara Dijo sí Y me lo traslado Y cuando vi a maticularlo me dijeron Bueno Le dije, pero si la educación es gratuita Y la profesora ¡Ay! Se rió Y me dijo, no señor Paga los útiles escolares Paga el derecho al computador Paga el derecho al uso del patio Paga el derecho al uso de la tiza Y yo, pues, pucha Entonces, ¿cuál? Entonces ya está privatizada esa gobernada Exactamente Y esto es lo que dice el ministro Que él no está privatizando Yo le dije, no, no lo saque a recreo Y que no gaste patio y rebajen eso ¿Y estos zapatos son suyos o de Horacio Serpa? No son de Horacio Serpa ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Admito Si el presidente hubiera sido Horacio Serpa Usted estaba así en Berriondado, ¿no? No, sí Sí, porque nosotros no nos casamos con las personas Ni con los gobiernos ¿Cuánto es 9 por 8? 9 por 8 es 72 ¿Y 7 por 8? 7 por 8, 8 por 7 es 56 ¿Y 5 por 6? 5 por 6 es 30 Uy, no lo pude trasladar ¿Y por qué me iba a trasladar? No, porque la evaluación si lo rajaba lo trajaba Uy, llegó el pedido ¿Y esa profesora pasa la evaluación? ¿No será que ustedes por negociar tan tarde les dan tintico con algo y los... Es posible porque hace rato nos tienen como mareados ¿Y usted nació en La Vega? No, yo soy aquí, es de Santa Fe de Bogotá ¿Pero su familia es de La Vega? Eh, sí, hace 40 años ¿Y por qué no concursó por Bogotá? Cuando me ofrecieron concursar por Bogotá ya me había inscrito en Cundinamarca ¿Y ya escogió el diseñador de ropa? No, tampoco Señorita Cundinamarca, iranos algo que se destaque en su departamento Usted le va a decir Voy a trabajar por la línea de San Pará y porque haya paso en el país ¿Sí? ¿Ya tiene preparado eso? Eh, tengo que prepararlo ¿Tiene preparado eso? Sí, porque para decir cualquier cosa tampoco, ¿no? Si no, queda como una reina Sí, sí, preparar, investigar ¿Y qué traje típico de Cundinamarca va a llevar el uniforme de las FARC? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿No? No ¿Un camuflado? No, tampoco ¿Todo suyo? Todo ¿Todo? ¿No se va a poner nada ni se va a quitar nada? No ¿Y si le dijeran que se pusiera algo, usted se lo pondría? Yo creo que uno debe ir lo más natural posible al concurso de belleza porque es un concurso de belleza ¿Y usted tiene novio? Sí, tengo novio Pobrecito, y ahora toda mirada usted, ¿qué va a hacer? ¿Y cuánto llevaba con ese novio? Llevo dos años y seis meses ¿Sí? Sí ¿Pero eso no? No 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 Usted ya le dice, suéltame, pasado No, no, yo creo que uno tiene que ser Un doctor de esos ahí, bien Bueno, el otro, señorita Gracias, muy amable Está quedando divino Gracias No, usted no, los zapatos Ah, sí, señor ¿Y usted qué era lo que estaba estudiando? Eh, yo estaba estudiando derecho, no suspendí por el reinado ¿Las reinas son bienes fungibles o bienes de consumo? Ninguno de los dos, no ¿Y, y, 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 o puede ser un bien mostrenco? Tampoco ¿Tampoco? No, ni mostrenco, ni fungible, ni consumible Estamos en los zapatos, pero podemos contar la verdad que son de su mamá ¿Y, y, oye, qué? Pues su mamá es patona, ¿no? ¿Esto es 48? ¿Como 48 largos, no? ¿Sí, ya? Sí, son de mi mamá ¿Por qué los míos son en gamusa y no se pueden volar? Por eso ya en la corte constitucional se discute una cosa de inexecibilidad De, por ejemplo, el derecho que tienen los homosexuales a entrar o no al ejército Ese es un asunto que todavía no se ha definido Entonces no puedo anticipar, yo soy el ponente ¿Ah, usted es el ponente de este tema? ¿Y usted qué va a decir que sí? Pues no sé ¿Qué tal que, por ejemplo, usted diga que la ponencia de los doctores aprueben que sí Que en el ejército puede haber gays Y si así nomás se están perdiendo, ¿cómo será eso? ¿No será un problema? ¿Y no será que si, por ejemplo, las señoras que no quieren tener los niños abortan Y hubiera menos niños indeseados, o sea, hubiera menos políticos? ¿No? ¿No tiene nada que ver? ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, si tienen solo 10 días para resolver una tutela, ¿cuántas le llegan diarias? No, no, a ver, 10 días son los jueces ordinarios Ah, ustedes son jueces elegantes La corte tiene... ¿Los ordinarios son los que ganan menos de cuánto? No sé Descomulgaron a los del ELN, ¿no? ¿Los descomulgaron? Sí, pero ya fueron a pedir perdón allá al Vaticano ¿Ah, sí? Que no volvían a secuestrar la gente en las iglesias Que a la salida, pero que no adentro ¿Y usted va a misa? Sí, voy a veces Cuidado, ¿no? Me toca ir ahora Dice que ahora para andar seguro en Colombia hay que andar de 400 en 400 ¿Cómo así? Sí, en grupitos de 400 ¿Y estos zapatos eran de su papá que le quedan grandes? O sea, todo esto les sobra Hubo el que se los puso para aprovecharla en volante Estos son constitución de qué año Los compró en Roma ¿Los compró en Roma? Hace un año apenas No son tan... No son tan viejitos, ¿no? No son tan viejitos Pero se recorrió toda Europa, ¿no? Listo, doctor, un magistrado Heriberto Muchas gracias, hombre Muy amable Como siempre tan querido Quedaron muy bien Y si es verdad, monseñor Que por ejemplo, los curas que no se ordenan, se desordenan No No No, porque hay unos estudios que fueron alumnos míos que no se han desordenado Y si es verdad que monseñor, el que está allá en Europa, es muy cercano Y posiblemente, ¿qué, papá? ¿Darío? Sí Ah, le dice Darío Uy, íntimo Como del barrio Y ustedes son como los últimos curas célides que hubo, ¿no? No, no, no Y ahora Porque los jesuitas sí son célibes Sí, claro Y ¿qué le falta para ser obispo primado de Bogotá? Que me nombren Que lo nombren, sí Pero está difícil Sí Si querés, yo lo pongo a sonar Se dice que en el abanico Sí O en las cosas secretas Sí, esas son las cosas secretas Dicen que Bien así Y no hay mucha competencia, por ejemplo, los jesuitas, los franciscanos, ¿no? No Los dominicos, mire, aquí está el padre provisional Ah, sí, los dominicos Sí Con cuidado, ¿no? ¿Ese era el del padre dominique? No, no, no Era una monita dominique, sí Ah, era dominique, sí Dominique, nique, nique, pobremente, por ahí cerca Con corito Un buen día en una esquina Un incendio sucedió Pero el padre dominique con orina y lo apagó Y no es un peligro, un peligro sacar a la Virgen de la que, por ejemplo, la luz o eso, el daño y el óleo No, ¿sabe qué? Hicimos una urna de cristal Ah, sí Contra rayos, viento, frío, calor Y también contra posibles agresiones Es decirles agresores Sí Porque canceló The New World Nice, canceló por seguridad ¿La Virgen no ha cancelado? No, no, no Gira promocional de la Virgen en Bogotá Sí, señor Chiquinquirá Patrocinada por Monseñor Héctor Gutiérrez Monseñor Héctor Gutiérrez Presenta La Virgen de Chiquinquirá O sea, la cita es mañana, ¿qué horas? Mañana salimos de Chiquinquirá A las 11 de la mañana Llegaremos a Bogotá Hacia las 6 de la tarde A las 7 de la noche Tenemos una celebración A la cual estás muy invitado con toda tu familia Yo veré Bueno, don señor, muchas gracias Ok ¿Y no le hace falta la narración? Muchísimo En mi vida, compadre 30 años narrando fútbol Béisbol, boxeo Me hace mucha falta Pero no puedo Y entonces ahora que van a narrar Ahora van a narrar el conflicto La lleva, la lleva el morojojo Y se la cruza La lleva para atrás La coge el general Le pega su bolazo Y la coge Romagna La lleva Romagna Le mete 14 16 muertos Romagna 38 A dejarse todo Tiempo de juego ¿Llorar así? No sé Más rápido Por ejemplo, cuando usted está por radio Entonces uno pone la televisora Y pone radio Que bien Buena noticia Me gusta Me gusta que eso se haya hecho Ahora en la Copa América El problema es Es que la televisora La lleva así Que la cruza La lleva La trae Vuelve Gol Colombia Uno América Zero No, eso se duerme cualquiera Claro, eso se duerme Y en donde dice La cruza Se acerca al arco Área de peligro Que la viejita La viejita Cruza la viejita Y el robo Y usted en el congreso También le dice A los congresistas A ver Tos Tos El corito celestial La vieja puta La vieja puta No, no, no ¿Hay algo secuente? No Me saca de ahí Vamos a eliminar Las cesantías Todos, todos El colito celestial Oye, eso no se puede No se puede Eliminar las cesantías No se puede Puede llevar esas cosas De oro al congreso No le da miedo Que se las roben allá No, no El congreso no roba Oye, pero yo pensé Que tuvo a manguello Pero de verdad ¿Quién bola? Sí, sí Y le dice el polichao Y como dice Fanny Miquel Invita a Caracol Usted es como De la nueva generación De artística, ¿no? Pues eso dice Sí Eso dice ¿Y usted es hija única? No, yo tengo un hermano ¿Más grande? Más grande Tiene 19 años ¿Y qué hace? Estudia en la universidad ¿Y qué estudia? Ingeniería de producción ¿Y usted fue el que salió bruta Que le tocó dedicarse a eso? Yo creo Yo creo Yo creo Sí, eso fue eso ¿Esta es? Primero hizo de pieza a cabeza Primero empecé en de pieza a cabeza Sí ¿Y después ahora? Y después no Y después en conjunto cerrado Y después hice presentadora En Los Ángeles de la Mega Un programa de música Y después estoy en el fiscal Y aquí en Hermosa Niña Ah, en el fiscal también Sí ¿Sí lo ha visto? Sí ¿Y qué tal? Bueno Bueno Sí Es que ahora con tanta novela que hay, ¿no? Sí Uno hace acción entre visores Pasa de una novela a otro, ¿cierto? Y pasa y pasa y pasa y pasa Pues al principio era difícil Pero ya me acostumbré Y usted era como Noya en la vida real El que la está hospedando, ¿cierto? No Sí ¿Y en la vida real ya pasó lo que pasó? Ya pasó No No Solo la novela Solo la novela No pasó en la vida real Y entonces Y si el director le dice Usted tiene que mirar los libretos Para ver si las escenas son muy fuertes No Mira que estas escenas Las del supuestamente desnudo Que no fue un desnudo Fue un semidesnudo Porque nunca se vio nada ¿Y qué quería que se hiera? Pues supuestamente Mucha gente dice que se me vio todo ¿Qué es todo? Todo es El busto ¿Qué más? Todo Todo el cuerpo Ni nada ¿Está de política? No ¿No? ¿Usted sabe cómo se llama el presidente de Colombia? Sí ¿Cómo se llama? Más o menos a tres postrales ¡Ah! ¡Ese no era! Se llama Manuel Marulanda Vélez ¡Ah, sí! Mejor siga ya tres Sí, mejor Mejor que la anoto un poquito Es pista ahí, está en política Muchas gracias A usted Muy amado ¿Usted sí se va a ir o no? Sí, claro que no Pero usted es muy bello ¿Cuántas veces le está diciendo Que se vaya, que se vaya Que lo voy a matar Que se vaya Y usted nada ¿Qué miedo al que manda? ¿El miedo es el que manda? ¿Y esos son negros o azules? Esos son negros Negros Ah, bueno Negros como mi suerte Para que a negros como mi suerte Negros como los discursos de exterior castaño ¿Y qué alcanza usted a llevarse ahorita? ¿Ese es el chal en la mochila Y al guito una muda de ropa Y corra para afuera? Sí, píquela ¿Y el doctor Serpa no lo puede esconder? ¿Por el privado de mano? ¿Usted por qué le dice al doctor Serpa Que lo esconda en el apartamento Y la señorita María Ema? Me jode más rápido castaño hermano Pero por qué por ejemplo El castaño se la monta a uno sino a otro Porque por ejemplo usted se la montaó Y se la montaó Y se la montaó Y se la montaó Así Así de mal parido Los amigos lo abandonan Pues cambian de cera Los pendejos Ay no me digas Uy triste No estaban Que la carta no les llegó Uy triste la huevonada A mí me gustaría charlar con ese man A mí también pero desarmado Si te hablemos A lo decente A lo bien A lo bien hermano Que aquí a lo máximo un cepillazo Pero no más Bueno morano Usted cuente Siempre por mi solidaria Y mi compañerismo Y por ahí a donde esté Si se le ofrece algo Yo hago una jornada En voladas para usted Muchas gracias Compadre gracias ¿Y usted cómo hace Señorita Doña Luli Para seguir siendo tan famosa Después de tantos años En la televisora? ¿Qué me quieres decir Cabeza Ñame? ¿Qué Ñame? ¿Vieja? Mi amor ¿Ahora es cuándo? No lo que quiero decir Mira vamos a hacer la petón Negro pero con la otra En la otra cosita No porque hasta ahora Voy en ese Ajá No Y entonces El otro ahora sí ¿Y qué? ¿No le vas a echar brillo? Pero es que primero se echa Cada uno con sus cositas Sí Ustedes saben la actuación Y yo me dedico a lo que es el lustrado Yo no le he dicho Ah sí porque no le gusta Que le digan embolar ¿Verdad? En volador Sino el lustrador De Bogotá No En volador es Baroni Que las embola todas Sí ¿En dónde? O mayarino Y Baroni Porque dicen que no No pues dicen que es Gutiérrez Y es que se trata la película Rizzo Es la historia de un director y escritor de teatro Y sus sentimientos encontrados por dos mujeres que lo adoran que son su musa y su novia Y esta última soy yo Y que si le alcanza a ver a usted en la película Que le vea así todo Pero me va a acabar el zapato muchacho Está caliente el zapato viste Si el zapato está caliente ¿Cómo estaré yo? Cambiemos al otro Es que hay que aclarar ¿no? Que lo que pasa es que la gente entienda Es que yo me acabo de poner las botas de una niña periodista Porque las mías son de gamusa Entonces me emboló las de Me ilustró Me emboló niño Me ilustró Criollita Sí Dale Está bien Esta pecueca es más refinada ¿no? Está bien sequita por lo entre los dedos Claro sí, más refinada Está elegante Hasta la pecueca tiene strato Bueno, muchas gracias señorita doña Luli Muchas gracias Y que siga cosechando éxitos Gracias Oh, muy buenas ¿Cómo estás amigo? Camarada ¿Cómo está usted? Muy bien camarada Y la gente para la casa chicos No, cuidado ¿Y usted conoce Miami? Nunca, sí, ya conozco Sí, conoce En video he visto mucho Miami Ah sí En video estaba mucho Video Miami Si es verdad que un cubano fue a Miami Le dijeron Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de Miami? Y dijo Madonna Madonna Oh no, Madonna Madonna, la buquesa Sí, sí, digo Sí, sí ¿Y sabía eso? Se fue clarísimo Se fue clarísimo Sí ¿Y si es verdad que Fidel les dio educación, salud y vivienda? ¿A quién? ¿A los cubanos? Sí, sí, sí ¿Y les quitó desayuno, almuerzo y comida? No, 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 no lo sé pa' no, no, no lo sé pa' no, no, no Yo estaba aquí, yo estaba de viaje y no Ah, usted no supo de estar Yo estaba allá Y usted está casado Es soltero y sin compromiso Soltero, pero soltero y cuarentón seguro es maricón No, 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 lo contrario, no, lo contrario No, hombre, no, hombre ¿Qué es coño? Coño, una procesación de alegría Una procesación de alegría Sí, ahora usted me dice Me regalas algo y digo coño, qué rico Y yo le puedo decirle a la niña regálame el coño No, porque ya es una ofensa Ah, sí Pero coño es como medio grosería No, según como en el tiempo que lo diga y en el lugar En el tiempo, en el presente, yo coño, tu coño es el coño El pasado, yo coñé, tu coño es el coño En el futuro, yo coñaré, tu coño es el coño ¿En qué tiempo no es ofensivo? En el primer tiempo En el primer tiempo, yo coño Yo coño, esa es la cosa Bueno Bueno, ahora me voy a invitar a que vayas al patio Para que con la orquesta Tire con los pasillos, pero con el cajón Ok ¡Bien! 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 Mamá, yo quiero saber, si lo que son los cantantes, que no te encuentro alante, 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 que no te encuentro alante. Entonces, ¿de qué hablo? ¿Qué sientes? ¿Y conoció al cuchito Manuel Malolanda? No, es así. Sí. Gracias. Buenas noches, edificio colombiano, ¿le hablan entre mí? ¡Ay, buen apetito, mijito! ¡Bueno, que se vaya! ¡Hola, gente! ¡Uf, de la tradición! Una grave crisis por la cual atraviesan nuestras instituciones. ¿Pero quiere más malo usted o el presidente? ¿Usted? ¡Usted! ¡Que se tenga duro! ¡Respetábelos por el vivo! ¡Claro! ¡Esta! 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 Gracias por ver el video.